Ya sea que estés soltero o en una relación, a veces es bueno que alguien te extrañe, y luego satisfacer esa necesidad siendo especial con esa persona, y además te ayudará a mantener la relación viva, así recién acabas de conocer a esta persona. Hoy verás 5 hacks que puedes usar para que alguien te extrañe. Usa estos hacks con responsabilidad. En un experimento de psicología conductual, se comprobó que la mayoría de mamíferos desarrollan adicción a los contenidos no predecibles, a el azar. Si satisfaces a alguien con un patrón aleatorio, es decir, algunas veces sí y otras no, generas una dependencia de ella hacia ti. Esto se conoce en la psicología como el sistema de recompensa variable, de modo que no estés disponible siempre para aquella persona. Permítete por un momento desconectarte y no atender por un tiempo sus mensajes. También es cierto que queremos aquello que percibimos como difícilmente alcanzable. Todos recordamos fácilmente el logo de las marcas, pero también existen otras maneras en que estas crean recordación. ¿Te suena este sonido? Si no te acuerdas, te lo digo antes de que te vayas a buscar el sonido. O quizás te acuerdes más por este logo. Pero la visión y la audición no son los únicos sentidos usados para crear recordación. También está el olfato, y es el más poderoso de los sentidos para crear recordación. Pues este sentido, a diferencia de los otros dos, se conecta directamente con nuestros instintos y emociones. Las marcas usan olores particulares en sus tiendas, empaques o en los mismos productos para crear recordación. Y tú también deberías hacerlo. Tener tu propio perfume predeterminado. Tu marca personal. Los aromas activan la memoria. ¿Alguna vez te ha pasado? O si no, te pasará. Que te llegue un recuerdo repentino de una situación. Sin explicación alguna, recuerdas esa vez que estabas comiendo helado con ella una tarde soleada. Pues no es que llegue aquel recuerdo de la nada, sino que un aroma hizo que conectaras con aquel suceso. Así que elige un buen perfume, un jabón, un champú e intenta no cambiarlo. Trata que no sean los típicos productos que todo el mundo compra. Es bueno tomarse las cosas con calma, no ser neurótico y no dejarse gobernar por las emociones internas. Que algunas veces son negativas, otras positivas. Y dejar que se salgan de control. Porque sí, es cierto. Lograr que tenga emociones variables, como mucha euforia en un momento, luego celos, al rato irritabilidad, después calma, alegría e ira, crea mucha dependencia. Pero una dependencia tóxica. Esa persona te extrañará, pero de manera tóxica. No queremos algo así. De modo que lo mejor que podemos hacer es que esas emociones las causen factores externos. Que no vengan precisamente de tu inestabilidad emocional. Las emociones variables pueden ser algo positivo. Y con ellas lograrás que te extrañe. La clave está en lograr que su corazón se acelere, se calme y se vuelva a acelerar. Tal como una montaña rusa. Para eso, realicen actividades diferentes. Salgan a una caminata, a un concierto, a juegos extremos, un día de campo. Así variando las emociones que pueda generar cada actividad. Algo que tienen todas las buenas series de televisión es que tienen una buena trama que se desarrolla a lo largo de un eje. Algo que el espectador debe descubrir. No revelan el misterio de una vez. Porque si lo hicieran el interés, se perdería. El misterio es lo que despierta la curiosidad de la gente. Si quieres que alguien piense en ti todo el tiempo, esta es la forma para hacerlo. No cuentes todo. Deja algo para el próximo capítulo. ¿Recuerdas cuando eras niño y tu madre te decía que te daría un regalo después de hacer las tareas? Esto nos mantenía pensando constantemente qué era lo que nos daría. Nos obsesionábamos con nuestro futuro regalo. La expectativa es un estado muy fuerte. Nos lleva a fantasear y alimenta nuestra imaginación. Puedes usar esto con esa persona. Genera expectativa. Permítele que se entretenga imaginando cómo sería aquello que aún no sabe de ti. Eso hará que siempre quiera más. Debes entender que el amor es como una droga. El neurocientífico investigador Jim Faust afirma que tanto el amor romántico como el amor erótico activan las mismas zonas del cerebro. Pero esto no es todo. Estas zonas también son las responsables de las adicciones a las drogas. El amor es como las drogas. Esto opina el Centro de Neuroética de la Universidad de Oxford, que ha concluido que tanto el amor como las drogas inundan el cerebro con dopamina, lo que causa una fuerte sensación de recompensa provocando el círculo vicioso de euforia, deseo, dependencia y abstinencia. Además, Faust analizó los resultados de 20 estudios que examinaron la actividad cerebral de 309 participantes, mientras estaban viendo fotos íntimas e imágenes de la persona a la que amaban. No solo concluyó que las partes del cerebro que se estimulaban eran las mismas para un sentimiento que para el otro, sino que comprobó que afectaba de la misma forma a hombres y mujeres, y que las zonas estimuladas eran las mismas que se estimulan en una adicción. De modo que tus fotografías estimulan el cerebro de la persona con quien sales, ya sean estas íntimas o no. Es como darles una microdosis para mantener viva la adicción. Muy bien, eso fue el video, espero que te sean útiles estos hacks. Suscríbete si no lo estás, dale like al video para ayudar al canal. Hay muchos videos interesantes que te dejarán muy sorprendido. No siendo más, un fuerte abrazo y hasta pronto. Recuerda, no nubles tu visión con etiquetas.